Bajo los parales, los maracitanos, calle de San Juan que no vio crecer juntos como hermanos. Corazón cofrade, somos fusionados, miramos al cielo un espejo azul, domingo derramo. Suenan las campanas en el aire claro, levanto a mi virgen de verde oliva de mal temprano. Manana la bella puede ver tu llanto, lágrimas rodando como corales en rostros santos. ¡Vámonos! 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 Gracias por ver el video.